Música 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 Dime, dime que es, dime que es lo que te pasa Que de muerto te echarás Quiere decir con frenesí, mi amor, Patricia, como yo a ti Pero si tú sabes que te quiero, Javiana Eres todo lo que anhelo en La Habana Dime, ¿por qué no puedo yo tener? Ay, tener dura querer Pero decidete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Si tú sabes que te quiero Que eres vida, lo que anhelo Dime, ¿por qué no puedo yo tener? Pero oye, diga a querer Déjala que siga andando Oye, si mi coro me acompaña Hasta mañana estoy cantando Déjala que siga andando Ay, pero que siga, que siga, que siga barachando Déjala que siga andando Porque noche aprendí a quedarme sin ti Y ahora estoy cantando Déjala que siga andando Ay, que siga, que siga, que siga, que siga, pero que yo sigo barachando Déjala que siga andando Ay, nenita, 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 no me niegue tu cariño que por ti ya estoy llorando Déjala que siga andando Pero que siga la rumba que yo sigo rubiando Déjala que siga andando Nenita, lo repito, no me niegue tu cariño que ya me tiene llorando Déjala que siga andando Y a ti